El empresario Guillermo Riera pidió perdón a cada una de las víctimas tras escuchar la decisión del juzgado que dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra. Les pido perdón a Leslián, a Luis Miguel, a Yair y a Christopher. Y me haré responsable de las penas que la justicia otorgue. De que siento el dolor de las familias desde lo más profundo de mi corazón y sé que nada podrá reparar a sus seres queridos. Me siento dando la cara a todas las personas aquí en la sala y afrontando con lealtad por las familias, por los chicos que se fueron y oro mucho para que estén en la gloria de Dios. Y no solamente voy a enfrentar esta prisión preventiva que no me opondré en lo más mínimo como le dije a mis abogados. El juez de tránsito Max Cirilo Diestra fue quien dictó los nueve meses de prisión preventiva para Riera, quien llegó con dos horas de anticipación a la audiencia que tuvo lugar en la cuadra 2 del Girón Puno en el centro de Lima. Hasta la sede judicial llegaron los familiares de las tres víctimas mortales del accidente ocurrido el pasado 5 de mayo a la altura de la playa Los Yuyos en la Costa Verde. A la espera de que proceda el pedido de prisión preventiva de nueve meses que había solicitado la fiscal María Rabínez Briceña. Declarar fundado la solicitud de prisión preventiva solicitada por la representante del Ministerio Público respecto del procesado Guillermo Javier Riera Díaz por el plazo de nueve meses. Es decir, computado hasta el día 24 de febrero del año 2018. Minutos antes de la sentencia, Riera se dirigió a los familiares de los jóvenes. Quiero que sepan esas familias que cada día que pasa rezo para que sus familiares estén en la gloria de Dios. Soy creyente, tengo hijos, tengo padre y tengo madre. Y si yo pudiera hacer algo, realmente lo haría. La familia de Yair Saldaña, Leslián Acuña, Luis Miguel Valdés y Christopher Guerrero se mostraron conformes con el resultado. Ha perdido disculpas, ha pedido perdón, lo siento en su corazón. Pero yo como lo vuelvo a repetir, no quiero tener odio ni resentimiento en mi corazón. Las justicias de mi país se van a encargar lo que corresponde de ley hacia el Señor. Lo hemos aceptado porque el Señor se arrepiente, nos ha pedido perdón, ha mencionado a sus hijos, a su familia, que el Señor tiene que demostrar con sus pruebas el arrepentimiento porque ahí es momento que este Señor se dé cuenta que lo que ha hecho en el camino no estaba bien. La defensa del empresario aseguró que no apelarán a la decisión del juzgado de tránsito en base a la acusación de la Fiscalía, que contemplaba la denuncia por homicidio culposo agravado, lesiones culposas agravadas, omisión de socorro y exposición de personas al peligro y fuga del lugar del accidente. En las próximas horas se decidirá el penal al que Riera Díaz será trasladado.